Ocaso Zubar, el lugar de prestigio en la línea noroeste, celebra el sábado 7 de septiembre, su primer aniversario, con lo mejor de la música típica, el prestigio del prodigio, pero Raquel, Raquel llega a besar, y la salsa elegante, de David Dicara, esto se los hace, el sábado 7 de septiembre, que nadie se quede, porque será una celebración majestuosa, extraordinaria, se humore Rebeca, con el prodigio, y el Frankie Ruiz, de la salsa dominicana, David Cada, no vuelvas a buscar el mar, si, el sábado 7 de septiembre, en Ocaso Zubar, un año lleno de éxito, lleno de logro, y queremos celebrarlo junto a ti, con el prodigio, y David Cada, boletas a la venta, en Canal de Decorauto, Farmacia Bogal, y en Faja Salomé, información 809-572-7774, Ocaso Zubar, Ocaso Zubar.